Te sugerimos crear el evento en Facebook en un grupo cerrado. Ten en cuenta que solo es para tus clientas o personas que invites. No debe estar en modo público. Recuerda confirmar la asistencia de tus invitadas dos o tres días antes de tu Open House. Prepara tu inventario con tiempo y considera tener varias opciones de regalos que sean económicamente accesibles para tus invitadas. Siempre ten sugerencias adicionales de regalos en el folleto de look para personas especiales. Recuerda dar seguimiento a tus invitadas por si necesitan adquirir algún producto adicional, realizar una sesión de belleza o convertirse en consultoras de belleza independiente Mary Kay. Incrementa tus ventas con estos tips y ten un Open House exitoso. ¡Gracias! ¡Gracias!